Hola Dennis, ¿has olvidado que mañana es el cumpleaños de tu amigo? ¡Cierto! Vamos, te espero en la tienda de juguetes Ven Estaré allí ¡Chau! Encontré a la mirada de la veiga 輪ban a la noche ¡Chau! ¡Schau! ¡No! ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es genial. ¿Quieres comprarlo? No juega con ellos, pero es genial. ¿Qué tal un juego? No sé. ¿Hay algún juego que te guste? Son todos un poco infantiles. ¿Infantiles? Vamos a buscar otro. Vamos. ¿Robots? Son divertidos. Transformers. ¿Qué tal un transformer? No, eso no es muy interesante. Muy bien. ¿Qué tal unas armas? Algunos bonitos, grandes. Se parecen a los tuyos, solo que más grande. No juega con ellos. ¿No juega? De acuerdo. Sigamos. Oh, autos. Mira este. ¿Tal vez le guste? No, no juega con autos de juguete tampoco. Muy bien. Sigamos adelante. Mira lo grande que es McQueen. Sí, es lindo. y también hay una oruga de aspecto gracioso. Sí. ¡Uy! Sí. Bueno, supongo que es tarde para dárselo. Sí. Mira este barco. Sí, es genial. Pero no tiene un lugar para jugar con él. Cierto. Muy bien. Vamos a buscar otra cosa. Oh, ¿qué hay de estos legos? ¡Wow! Mira este gran barco dragón. ¡Oh! ¡Ya me acordé! Él quería de regalo un dragón ninja. ¡Ahí están! ¿Dragón de cuchillas? ¡Eso es genial! ¿Cuál quieres darle? ¿Este? ¿O este? Hmm. Démosle este. Vamos. Ahí lo tienes. Vamos. Muy bien. Tú ve a casa y yo haré más compras. Muy bien. Dame la bolsa, yo la llevo. Adiós. 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 Parece que he elegido un buen regalo. Y a quien haya visto a papá en el video, den me gusta. Y no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal. Adiós. Mamá, quiero que me hagas unos panqueques, por favor. Mmm, panqueques. Pero no tenemos leche. Eso no va a funcionar. Eso no es problema. Yo me montaré en mi motocicleta y compraré una. Bueno, ve a comprar una ahora. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Ábrelo, te va a encantar. ¡Vaya! ¡Es un casco! ¡Sácalo! ¡Vaya! ¡Es muy precioso! ¿Te gusta? Ajá. ¿Genial? Sí. ¡Oh, y las gafas! Bien, espera, espera, espera. Muy bien, ¿listo? Ajá. Te queda muy bien. Bueno, vamos a llenar el tanque. Vamos, desatorníllalo. Bien, dime cuándo es suficiente. Ya. Atorníllalo. Muy bien, tú arranca y yo pondré la gasolina en el maletero. Muy bien. Muy bien, vamos. Vamos. Vamos a dar un paseo en el río. Muy bien. Vamos, súbete. Vamos a intentarlo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Vayamos más rápido! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Ah! Ah! Wow! Cuidado! Ah! 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 ¡Ah! 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 Genial. Sí, muy bien. Sigamos conduciendo. Vamos, hagámoslo. Gracias por ver el video.